stringer acaba de anunciar una nueva funcionalidad y en este caso hablan de las grabaciones en local qué significa esto bueno pues que vamos a poder acceder de forma independiente a las grabaciones de audio de vídeo de pantalla compartida o diapositivas de cada una de las personas que intervienen dentro del show y esto se va a grabar en local quiere decir que la calidad va a ser muy superior a la que se ha podido ver durante un directo esto lo vamos a poder utilizar para montar vídeos o montar un podcast utilizando todos los recursos que se han mostrado durante esa emisión en directo si quieres saber los pros y los contras de esta característica y cómo activarla dentro de una grabación o de un streaming quédate porque comenzamos antes de nada como siempre agradecer a los miembros del canal por el apoyo y recordarte que si tú también quieres ser miembro colaborar con el canal y acceder a ventajas extra lo único que tienes que hacer es clic sobre el botón unirme que encontrarás debajo de este vídeo bien como te decía stringer acaba de anunciar esa nueva funcionalidad que son las grabaciones en local esto quiere decir que cada una de las personas que intervienen en un directo pues van a hacer una grabación en su ordenador de forma automática por un lado de la imagen de su cámara por otro lado de su sonido y por otro lado la pantalla compartida o las diapositivas en archivos separados lo primero que voy a hacer es explicarte cómo activar esas grabaciones en local cómo se va a ver desde el punto de vista del hospedador cómo se va a ver desde la parte del invitado cómo descargar los archivos posteriormente y luego te voy a contar cuál es el funcionamiento interno de esta nueva aplicación y además cuáles son los contras que desde mi punto de vista tiene esta característica así que venga lo primero compartimos la pantalla y vamos a crear una nueva grabación en este caso vamos a darle a crear aquí nos pregunta si queremos transmitir en vivo o hacer una grabación vamos a decir en este caso que queremos hacer una grabación y atención porque aquí nos aparece ya la activación de esta nueva característica como ves dice grabar de manera local para cada participante entonces aquí lo que vamos a hacer es marcar esta casilla y con esto nos da dos opciones más nos dice grabar audio y vídeo o grabar solamente el audio en local estamos hablando en local vale si es una emisión en directo recuerda que se queda grabada de todas formas vamos a poner un título por ejemplo prueba de grabación en local y le vamos a dar a crear grabación ahora lo que va a hacer es entrar al estudio como hace de forma habitual y ya estaría dentro del estudio me voy a añadir a la pantalla y además voy a compartir unas diapositivas le voy a dar a presentar diapositivas voy a seleccionar estas y las voy a añadir al directo vale ahora voy a añadir un invitado entonces en este caso le voy a dar a invitar voy a copiar el link y voy a abrir un navegador en oculto como si fuera el invitado esta sería la pantalla del invitado vamos a entrar al estudio y atención porque ya aparece aquí la primera advertencia para el invitado fíjate que dice el anfitrión habilitó las grabaciones quédate en el estudio después del programa para terminar de subir tus grabaciones y ahora después te voy a explicar por qué sale esto una vez que lo hemos leído le damos a entendido y atención porque aquí abajo aparecen dos avisos como estás viendo esta es la pantalla del invitado acuérdate por un lado aparece esta donde dice que todavía no ha aparecido en el escenario todavía no está en el programa pero por otro lado aparece esta otra advertencia donde le recuerda que se va a grabar y que tiene que estar dentro del estudio hasta que le avise de que se ha grabado y desde la parte del invitado además aparecerá esta nueva columna como estás viendo aquí que pone grabación que esto antes no aparecía solamente aparece porque he activado yo como hospedador las grabaciones una vez que hago clic fíjate que dice la grabación no comenzó y además le advierte de que tiene que tener más espacio en su disco duro y esto es uno de los handicaps de esta característica necesita una capacidad mínima dentro del ordenador dentro de su disco duro para poder almacenar ese archivo temporal que se va a ir generando el de vídeo de el de audio y el de pantalla compartida de acuerdo bien en este caso vamos a compartir por ejemplo una pestaña que va a ser la de google ahí está y recordemos que esto sería el invitado volvemos a la interfaz del hospedador y añadimos al directo al invitado y su pantalla aquí tenemos todo como estás viendo todavía no empezó a grabar pero fíjate que desde la parte del hospedador aparece un botón aquí a la derecha que pone grabación y si pincho aquí pues aparece dos advertencias una que me dice que yo mismo tengo poco espacio dentro del disco duro y otra que me advierte de que el invitado también tiene poco espacio dentro de su disco duro como ves esto es un handicap que te contaba anteriormente bien vamos a suponer que está todo correcto y vamos a iniciar la grabación o la emisión en directo de acuerdo el funcionamiento es el mismo en este caso lo que voy a hacer es darle a botón de grabar y desde aquí podría modificar la calidad de la transmisión como estás viendo está en 1080 podría bajarla a 720 y además puedo volver a modificar las grabaciones en locales recuerda que yo elegí audio vídeo pero puedo cambiar y elegir solamente grabación de audio en este caso lo voy a dejar tal cual está y le voy a dar a grabar bien va a empezar ya está grabando como estás viendo ahora yo puedo intercambiar aquí lo que quiera voy a pasar las diapositivas por ejemplo ahora una vez que estamos emitiendo en directo o estamos haciendo una grabación en este caso fíjate lo que se está viendo en la pantalla del hospedador dentro de la del botoncito de grabación aparece aquí los detalles del vídeo y te dice que está subiendo los archivos del invitado y que está subiendo mis propios archivos de acuerdo está en color amarillo esta información va a aparecer solamente en la pantalla del hospedador el invitado no va a ver este proceso aquí pues igual podemos cambiar vamos a agregar la pantalla del invitado y vamos a hacer al invitado también navegar para que se grabe todo una vez que hemos terminado la grabación o la emisión en directo simplemente pulsamos sobre el botón de finalización que siempre vamos a tener arriba a la derecha volvemos a confirmar y ahora fíjate que pone el proceso de subida desde la pantalla del invitado pues le avisa de que ya se ha completado también su subida y que ya puede abandonar el estudio en caso contrario le aparecería una advertencia diciendo que no puede salir del estudio y que se puedan subir los archivos de la grabación bien una vez que se ha terminado de subir los archivos estarán disponibles para que los podamos descargar por separado de forma independiente cómo se hace esto bien pues lo único que tenemos que hacer dentro de stringer es ir hasta la pestaña de anteriores vale que sería esta de aquí hacemos clic nos va a aparecer todo el listado de todas las emisiones o grabaciones que hayamos hecho le vamos a dar donde pone ver nos va a aparecer aquí lo que se estuvo grabando o se estuvo emitiendo en directo vale y debajo de esto vamos a tener varias opciones la primera vamos a poder descargar la grabación del programa original simplemente haciendo clic en este archivo vamos a poder descargar el vídeo con audio o el audio solo de acuerdo pero fíjate porque ahora hay otras opciones debajo que antes no aparecía ahora va a aparecer el nombre de cada invitado o de cada interviniente que hubo dentro del show y si hacemos clic dentro de este botón de descargar igual vamos a poder descargar el audio y el vídeo o el audio si elegimos audio vídeo fíjate que vamos a poder descargar por un lado la grabación de su cámara y por otro lado vamos a poder descargar la grabación de su pantalla de acuerdo de aquí vamos a poder descargar las dos cosas y por otro lado si elegimos audio pues vamos a poder descargar solamente el audio de la cámara o solamente el audio de la pantalla compartida si lo hubiera recuerda que donde pone audio y vídeo lo que descargamos es un archivo de la cámara con su audio vale son las dos cosas juntas y esto mismo podríamos hacerlo para cada invitado ahora bien cuál es el funcionamiento interno de esta característica cómo es que funciona bien lo que hace stringer en este caso es que a la vez que estás enviando la señal a los servidores de stringer es decir emitiendo en directo ya sea como hospedador o ya sea como invitado tu ordenador está grabando en el disco duro archivos temporales un archivo de tu cámara otro archivo de tu audio y otro archivo de la pantalla que estás compartiendo o de las diapositivas que estás compartiendo ahora bien empieza los inconvenientes estos archivos que se están grabando en local se están subiendo los servidores de stringer en tiempo real y siempre va a prevalecer la calidad de la subida frente a la calidad de la emisión en directo es decir necesitas tener una buena conexión a internet porque tu ordenador va a empezar a hacer dos cosas a la vez por un lado va a empezar a enviar la señal al show y por otro lado va a empezar a subir archivos al servidor con lo cual necesitas una conexión a internet bastante buena personalmente creo que stringer tiene que dar una vuelta a esto y no hacer la subida de archivos a la vez que está haciendo la emisión en directo y mucho menos priorizar esa subida de archivos frente a la emisión en directo se supone que vamos a querer las grabaciones locales porque la calidad del audio o de la imagen del invitado no era buena y esto cuando ocurre pues prácticamente el 90% de los casos cuando la conexión a internet del invitado no es buena entonces si ya tiene una mala conexión a internet y le vas a cargar la el ancho de banda subiendo un archivo a la vez que está enviando los datos pues posiblemente lo que haga sea empeorar aún más la calidad de la imagen y el sonido que se está enviando en directo entonces no le veo mucho sentido a esta funcionalidad de la forma en que está planteada ojo además de esto tienes que tener en cuenta varias cosas por ejemplo si un invitado entra y sale varias veces de la interfaz no de la pantalla del directo sino de la sesión en sí si por lo que sea se le cierra el ordenador o se le reinicia o cualquier cosa cada vez que el usuario entre de nuevo en la interfaz en esa sesión va a comenzar una nueva grabación de acuerdo entonces es posible que de un mismo invitado tengas varios archivos de audio y varios de vídeo porque haya entrado y haya salido varias veces si lo que haces es retirar al invitado del show pero sigue estando abajo en este caso lo que va a hacer es que durante ese tiempo no va a tener grabación ni de audio ni de vídeo va a estar en silencio y va a estar vacío si tú en tu caso añades varias cámaras es decir tu cámara principal y además una cámara secundaria se van a generar igualmente dos archivos uno de la cámara principal y otro de la cámara secundaria para que de esta manera lo puedas montar después a tu gusto por otro lado qué ocurriría si uno de los invitados por accidente se va de la interfaz antes de que hayan terminado de subir los archivos al servidor o a la nube de stringer bueno pues no ocurre nada porque va a tener hasta tres meses después para acceder de nuevo a la interfaz a un enlace determinado y desde ahí puedes recuperar esa subida de archivos y por último tienes que tener en cuenta que esta función está disponible tanto en el plan gratuito como en los planes de pago lo único que en el plan gratuito está limitado a dos horas de grabaciones locales mensuales el resto de planes de pago lo tienen de forma indefinida y hasta aquí esta nueva función de grabaciones en local por separado de cada uno de los invitados en una sesión de stringer espero que te haya resultado útil que te haya gustado si es así no olvides dejar tu like suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y activar la campanita para que youtube te avise cuando suba nuevos vídeos por cierto que te dejo por aquí al lado otros vídeos que estoy seguro que también te van a resultar interesantes nos seguimos viendo en más vídeos aquí en el canal de juan baranda cuídate mucho un abrazo y hasta muy pronto